¡Hola niños y niñas! ¡Bienvenidos a Subío Kids! Hoy nos acompañan los personajes de Super Mario Bros. ¡Empezamos por nuestro querido Mario! Abrimos el bote de Play Doh y tenemos plastilina de color rojo. ¡Vamos a apachurrarla chicos! La alisamos muy bien con el rodillo, porque ¿sabéis lo que vamos a preparar? ¡Una divertida seta para darle muchísima fuerza a Super Mario! ¡Nos tiene que quedar muy, muy lisita! ¡Genial! Vamos ahora a hacer un círculo con el propio bote de Play Doh. Retiramos el sobrante y con los deditos le damos un poco de forma, para crear la parte de arriba de nuestra seta. ¡Es súper sencillo! Ahora con el cuchillito cortamos la parte de abajo. ¡Así! La retocamos un poquito y ¡listo! Vamos a reservarla por aquí y cogemos la plastilina de marrón clarito. La sacamos del bote y la alisamos al igual que hicimos con el color rojo. Tenemos que intentar que nos quede del mismo grosor que la parte de arriba. ¡Aaah! Y ahora con este molde ovalado le damos forma. Si no tenéis un molde podéis hacerlo con el mismo cuchillo. Retocamos un poquito y la ajustamos bien. ¡Estupendo chicos! ¡Vamos ahora con el color blanco para hacer los círculos de nuestra seta! ¡Me encanta como nos está quedando! Alisamos muy muy bien y con este tubito hacemos un círculo, dos y tres. ¡Genial! Los colocamos todos y recortamos. ¡Yupi! ¡Genial! ¡Ya tenemos nuestra seta! ¡Tarán! Y ahora tiene unos lindos ojitos. ¡Guau! ¡Me encanta como nos ha quedado! ¡Seguro que le da muchísima fuerza a Super Mario! ¡Bien! Parece que está muy contento. ¡No es para menos! Muy bien chicos. Vamos ahora con nuestro querido Luigi. Hacemos una seta igual que la de Mario, pero esta vez de color verde. Repetimos el mismo proceso. Alisar, hacer un círculo, recortamos y seguimos. ¡Es muy sencillo! Colocamos los tres círculos encima de la seta y quitamos los sobrantes. ¡Vamos a hacer magia! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ya tiene sus lindos ojitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahora con la Super Estrella! ¡De color amarillo! ¡Yupi! Cogemos un molde con forma de estrellita, apretamos y quitamos el sobrante. ¡Guau! ¡Me encanta nuestra estrellita! ¡Vamos con los ojos! ¡Ja, ja, ja! ¡Magia! ¡Genial chicos! ¡Ya la tenemos! ¡Guau! Esta estrella les dará muchísimo poder a Mario y a Luigi. Y ahora solo nos queda nuestro querido Yoshi, al que le ha tocado el color, color azul. ¡Yoshi es uno de mis personajes favoritos! Para Yoshi hacemos un huevo. Yo he elegido el color azul, pero también podéis elegir otro color. Le damos forma con las manitos y casi lo tenemos. Por aquí tenemos círculos como los de las setas, se los colocamos y ya tenemos nuestro huevito para el dinosaurio Yoshi. ¡Qué bien amiguitos! ¡Me encanta lo que hemos hecho hoy con plastilina Play Doh! ¡Ha sido muy divertido! ¡Una seta para Mario, un huevo para Yoshi, otra setita para Luigi y una estrellita! ¡Espero que os haya súper encantado chicos! ¡Hasta pronto! ¡Mirad todo lo que tenemos hoy aquí! ¡Son un montón de botes sorpresa de nuestros amigos de Pocoyo! ¡Tenemos a Lula, Pocoyo y Eli! ¿Y preparados para ver la súper sorpresa inicial? ¡Pues mirad lo que os traigo! ¡Es el nuevo libro de Aprende con Eddy! ¡Y en este libro aprendemos a disfrazar a Eddy! ¡Vamos a ver cómo es por dentro! ¡Mirad chicos, Eddy está muy contento de poder jugar contigo a los disfraces! ¡Sigue las pistas y adivina qué traje necesita para cada situación! ¡Además hay un montón de vídeos que podemos ver! ¿Preparados para divertirnos? ¡Yupi! A ver, ¿qué dice aquí? Vaya, parece que a Eddy se le ha ido la mano con el fuego. Tendremos que disfrazarlo de algo para apagar los fuegos, ¿verdad? ¡Vamos a ver las pegatinas que tenemos al final! ¡Mirad! ¡Son un montón de pegatinas para poder disfrazar a nuestro amigo Eddy el dinosaurio! ¿Y de qué se tendrá que disfrazar para apagar el fuego, chicos? ¡Muy bien, de bombero! Así que cogemos el gorro, los pantalones y la chaqueta de bombero. ¡Muy bien, y ahora se los vamos a poner! Los pantalones, el gorro... y la chaqueta. Y lo mejor de estas pegatinas es que son removibles. Las podéis poner y quitar tantas veces como queráis. Ha quedado súper guapo nuestro amigo Eddy, ¿no os parece? Y mirad, aquí tenemos un código con el que podemos ver... ¡Un vídeo de Eddy de bombero! ¡Vamos a verlo, chicos! ¡Aprende con Eddy! ¡Hola, Eddy! ¿Cuáles pertenecen a un traje de bombero? ¡Mirad, Eddy se ha disfrazado de bombero! ¡Me encanta! ¡Y hay un montón de disfraces para nuestro amigo el dinosaurio! ¡Estoy muy contenta de tener ya este libro de Aprende con Eddy a disfrazarte! ¡La primera sorpresa es súper guay! ¡Vamos con las sorpresas de los botes, amiguitos! ¡Yupi! ¡Empezaremos con el bote de Play Doh de Nina! ¡Y dentro hay plastilina de color verde azulado! ¡Y mirad quién estaba dentro escondida! ¡Es nuestra amiga Nina! ¡Claro! ¡Nina estaba dentro del bote de Nina! ¡Tiene mucha lógica! ¡Hasta luego, bote! ¡Vamos con el segundo! ¡Que es el de Lula! ¡Vamos a ver qué esconde este bote! ¡Vaya! ¡Es Chase de la patrulla canina! ¡Claro! ¡Seguro que son súper amigos! ¡Porque los dos son perritos! ¿A vosotros os gusta la patrulla canina? ¡A mí me encanta! ¡Vamos ahora con el bote de Ellie! ¡El elefante! ¡Y dentro qué habrá! ¡Plastilina naranja! ¡Y nuestra mejor amiga Subiers! ¡Está Peppa Peep! ¡Me encanta! ¡Hola Peppa! ¡Vaya! ¡Qué sorpresas tan chulas tienen estos botes, ¿verdad? ¡Tenemos a Peppa, Chase y Nina! ¡Y ahora vamos con el bote de Pajaroto! ¡Este pajarito siempre está durmiendo! ¡Mirad! ¡Sí creo que dentro también está nuestro amigo Pajaroto! ¡Y ahora ya está un poco más despierto! ¡Venga, Pajaroto! ¡Que nos lo estamos pasando genial en este vídeo de sorpresas! ¡Qué chuli! ¡Muy bien! ¡Otra sorpresa! ¡Y ahora vamos con el bote del mejor de todos, que es Pocoyo! ¡Guau! ¡Es una de mis sorpresas favoritas! ¡Es un huevo de chocolate de Shimmer and Shine! ¡Y un montón de chocolate para merendar, chicos! ¡Me encanta comer una fruta y un poco de chocolate! ¡A ver! ¡Qué sorpresa habrá dentro! ¡Genial! ¡Es Shimmer! ¡Esta genio es la mejor! ¡Vamos ahora con el bote de Pato! ¿Y qué habrá dentro, Pato? ¡Ya veo algo, chicos! ¡Mucha plastilina, desde luego! ¡Y por supuesto! ¡Está uno de los mejores superhéroes de todos los tiempos! ¡Es nuestro amigo Gecko! ¡Y estaba dentro del bote de Pato! ¡Seguro que también son superamigos! ¡Vamos ahora con el bote de Ellie, amiguitos! ¡El bote de color rosa, como Ellie! ¡Guau! ¡Claro que sí! ¡Dentro del bote de Ellie está Ellie! ¡Hola, Ellie! ¡Qué bien escondidas estabas! ¡Cuántas sorpresas, chicos! ¡Pero aún nos quedan un montón! ¡Vamos a despedirnos de estas! ¡Y vamos a traer aquí estos botes! ¡Mirad! ¡Se mueven por arte de magia! ¡Me encantan estos vídeos de AsubioCates! ¡Son supermágicos! ¡Y tienen muchas sorpresas! ¡A ver qué encontramos dentro del bote de Nina! ¡Guau! ¡Sí es un troll! ¡Es Satin! ¡La hermana gemela de Seda! ¡Ya sabéis, chicos de la peli de trolls! ¡Me encanta este troll! ¡Es super presumida! ¡Y tenemos otro bote de pajaroto! ¡A ver, Plasti! ¡Vaya! ¡Y hemos encontrado dos muñecos de la película de Inside Out! ¡Yupi! ¡Tenemos a Asco y a Tristeza! ¡Asco básicamente evita que Riley termine envenenada, ya sea física o socialmente! ¡Y a Tristeza le encantaría ser optimista y útil para mantener a Riley feliz! ¡Pero le es muy difícil ser tan positiva como Alegría! ¡Vamos a ver qué encontramos dentro del bote de Lula! ¡Plastia amarilla! ¡Genial! ¡Este personaje me encanta, chicos! ¡Es Crash! ¡Es uno de los personajes de Buscando a Nemo! ¡Es una tortuga marina! ¡Y tiene más de 150 años! ¡Wow! ¡Me encantan estas sorpresas, chicos! ¡Y todavía nos quedan dos botes! ¡Vamos a ver qué encontramos dentro del bote de Pocoyo! ¡Pues claro, chicos! ¡No podía faltar este muñeco! ¡Por supuesto, es el muñeco de Pocoyo! ¡Lo hemos encontrado! ¡Esta era la sorpresa mejor de todas! ¡Me encanta! ¿Qué te parece, Pocoyo? Dentro del bote de Pocoyo estaba Pocoyo. Y por último, tenemos el bote de Pato. ¿Y dentro? ¡Pues claro, a Subiers! ¡No podía faltar Pato también! ¡Ya hemos encontrado a todos los personajes de la serie de Pocoyo! ¡Y tenemos todas las sorpresas! ¡Mirad! ¡Aquí las he puesto todas juntitas! ¡Y son un montón! ¡Vamos a verlas! Chase, Ellie, Pajaroto, Lula, Peppa Pig, Pato, Asco, Satín, Tristeza, Nina, Crash, Shimmer y Gecko. ¡Y por supuesto, el mejor libro de todos! ¡El de Aprende con Edio Disfrazarte! ¡Yo ya tengo el mío y vosotros a Subiers! ¡No perdáis más tiempo y haceros con el vuestro! ¡Me encanta este libro de pegatinas! ¡Y lo hemos pasado genial! ¡Espero que os haya gustado este vídeo a Subiers! ¡Hasta la vista!